Vamos a cantarle unas mañanitas por ahí a todos los papás que nos ven y muchas felicidades. Miren, pues aquí tenemos al señor cura, se le invitó al señor cura a que partiera el pastel, ya que él es el padre de la iglesia aquí en Chavinda y pues miren aquí está. Gracias, felicidades a todos los papás, que Dios los bendiga mucho. Señor cura, supimos pues que su llegada y miramos que no fue muy buen recibimiento por el pueblo, porque desgraciadamente estuvimos en tragedia. Por aquí de parte del grupo de los migrantes vamos a proponer hacerle una comidita y un recibimiento como usted se merece. No, mira entiendo, la situación que estaba viviendo la comunidad era muy dolorosa, yo le dije al señor cura Jesús no tengan pendientes y se suspende todo, no hay ningún problema. Ahora sí que fue el recibimiento, el unirme al dolor de la comunidad, porque no fue algo muy sencillo. Y toda la comunidad está, dicen que no se le dio el recibimiento, pues que se merece, da, y que se le dio el... No, 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 no tengan de eso pendiente, no, creo que el mejor recibimiento que he recibido es estos días que he estado aquí, el buen trato y el cariño que he sentido, que mejor recibimiento. Y los hijos sintiendo, así es que... Porque aquí somos muy cariñosos, muy cariñosos. Ya me que me gusta dejarme querer, así es que... Muy bien. Muy bien, señor cura. Así es, madres, gracias, saludos a todos, que Dios los bendiga. Muy bien, señor cura. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estamos aquí, el otro domingo, de sándwich y agua. El día de hoy nos ganaron los niños, ya vamos a salir muy temprano. El día de hoy no opinan, la esposa de Chavin, muchísimas gracias. Desde Oakland, California. Desde Oakland, California, pero hoy la tenemos aquí. Hoy la tenemos aquí. Pues miren, muy bien, se les hizo un poquito tarde porque... Pues hemos tenido unos días muy pesaditos, ¿verdad? Por gracias a Dios, aquí estamos. Hay que destapar el pastel. Y hoy estamos pues, como dice Fanny, nueva fina, sendejas, que aquí la tenemos presente. Ella radica por allá, en Oakland, California. Y pues un gusto que nos estén acompañando aquí hoy. Ahorita se las mostramos para que sepan quién es. Y pues miren, hay muchos niños, ¿verdad? A pesar de... Hola, Jaime. Día del padre y si están todos los niños aquí. Miren. Pues ella es la señora fina, miren. Ella es la que patrocinó hoy. Nada más que le da un poquito pena, pero no importa. Miren, también tenemos aquí un pastel hoy para los papás. Ya está el pastel aquí listo también. Yo nada más quiero agua. Y pues ya anda también, Chávez, por ahí repartieron los boletos. Los boletos para los niños. ¿Necesitas traer vaso, Robertito? Pues sí, sí, hay muchos niños, miren. Muchos niños, mucho adulto. ¿Van a festejar al ratito a sus papás? Sí, ¿verdad? Pues las niñas. Vamos a pasarle por ahí la que grabe Fanny. A ver, Fanny. Ay, saluda, no sé. No traje mi lente, ¿está vos? Ah, también este. Sí, los dos. ¿Y cómo lo agarro? ¿Y cómo lo agarro? A ver, ama, ayúdame con uno. No, tú. A ver, sosténmelo, se me va a caer. Sústénmelo. Espérame. No, de acá. De donde yo estoy agarrando. No sé. La mano. A ver, espérame. Ahí está. Dice, buenos días y feliz día del padre. Lalo. Gloria. Buenos días, feliz día del padre. Saludos, compadre. California, saludos. Saludos, Brittany. Feliz día del padre. Saludan a Roberto. Saludan a Roberto. ¿Ya se fue Robertito, no? No. No, un peca. Un peca. Un peca. Un peca. Un peca. Un peca. ¿Qué está sacando? Un peca. Gabi. Está sacando los guantes. Pues ya aquí estamos, miren. Ahí está el pastel. Ese no lo hice yo Ni mi mamá Ese no lo hicimos ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué vamos a decir que sí? Por ahí anda Chavín repartiendo los boletos ¿Qué dice mamá? No sé Gaby, allá anda Allá anda Andale por nada Y a la próxima vez Bueno, y es que siguen la buena voluntad Saludos a los colaboradores Por su nombre es feliz del Padre Saludos Jesús Gilbaca Llévatelo así Llévatelo así Juan Pablo Juan Pablo, llévatelo así Saludos para Mario Alberto García A Jesús Flores A Jesús Flores, saludos Dice Jesús Flores, buenos días El Padre Saludos para todos Saludos 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 Yo quiero un pedacito de Fanny Venga, si aquí alcanza Saludos Hola, saludos a todos los papás, muchas felicidades, saludos a todos los papás. Saludos, buenos saludos, Rafa. Por ahí está el señor cura, también ya se arrimó, a ver Dulce, camper, por ahí está el señor cura, ya se arrimó aquí el señor cura por un, un sándwich y un vasito de agua, ahorita lo sacan. Dice, poco todos los papás del mundo, y en especial a mi padre, Antonio Muñoz Ávila, que están en el ciudadano. Ay, saludos para mi padrino. Y no es que estás enfocándote en este y en el otro lado de este. Es verdad. Saludos para mi padrino. Y a todos los papás. Buenos días. Buenos días, pásenle. Señor cura, señor cura, señor cura, señor cura, tenemos un pastelito este, usted como el padre de la iglesia aquí de Chavina queremos que lo parta, ya para no quitarle mucho su tiempo. Bueno, pues este, aquí el, hola, igualmente, gracias a su papá, miren, pues aquí tenemos este, al señor cura, se le invitó al señor cura a que partiera el pastel, ya que él es el padre de la iglesia aquí en Chavinda, y pues miren, aquí está. Un aplauso, ahora el aplauso por ahí para todos los padres. Gracias, felicidades a todos los papás, que Dios los bendiga mucho. Señor cura, este, señor cura, este, supimos pues que su llegada, y miramos que no fue muy buen recibimiento por el pueblo, porque desgraciadamente estuvimos en tragedia, este, por aquí de parte del grupo de los migrantes, vamos a proponer hacerle una comidita y un recibimiento como usted se merece. No, mira, entiendo, la situación que estaba viviendo la comunidad, era muy dolorosa, yo le dije al señor cura Jesús, no tengan pendientes, si se suspende todo, no hay ningún problema. Ahora sí que fue el recibimiento, el unirme al dolor de la comunidad, porque no fue algo muy sencillo. Y toda la comunidad está, dicen, que no se le dio el recibimiento, pues que se merece, ¿verdad? No, 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 no tengan de eso pendiente, no, creo que el mejor recibimiento que he recibido es, estos días que he estado aquí, el buen trato y el cariño que he sentido, que mejor recibimiento. Y lo sigo sintiendo, así es que, porque aquí somos muy cariñosos, y a mí que me gusta dejarme querer, así es que, muy bien. Muy bien, señor cura. Muchísimas gracias, saludos a todos, que Dios los bendiga. Muy bien, señor cura. Pues, sí, gracias, gracias. Pues, denle su pedazo de pastel al señor cura, denle su pedazo de pastel, y pues ya hoy llegaron, ¿verdad? Como sabemos, él está muy ocupado, ahorita va a otras misas, y pues así andan ellos, ¿verdad? Muy ocupados todo el día, pero, miren, ya tuvimos el gusto de que estuvo otra vez, hoy, otro domingo aquí con nosotros, y pues ahí el pastel de los papás, pues, ¿verdad? ¿Qué más, ¿verdad? Pues síganle, acérquense, acérquense, hay más, todavía más sándwiches, más aguas, y pues felicidades a todos los papás por ahí que nos están viendo, que nos van a ver, y felicidades por ahí a todos. Sí, pues ahí está, mándenle el saludo a usted. Sí, siempre los ve, ir hermano, me voy a checar mis santos ya. Cuídate. Sí, saluditos por ahí para todos. Ándale, señor cura, que esté bien. Pues muy bonita mañana, eh, muy bonita mañana, hoy, día del padre. Ya ahorita vamos a partir también el pastel, a darles a todos los papás que gusten, pues aquí hay pastel, ¿verdad? Ya estamos aquí en las últimas del pan y el chocolate. Felicidades, maestro, por ser el padre hoy. Felicidades. Ahorita sí gusta un pedacito de pastel, con gusto, maestro. A ver, Fanny. ¿El boletito se va a meter a una caja o...? No, guárdenlo ya, después los vamos a traer. Sí, pero ahorita no, 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 se están traiendo las cajas. Un agua. Pero vayan guardando. Un agua. Ya vamos a, después, vamos a traer, para que ahí nos pongan. Un agua. Silvia. ¿Dónde es Silvia? Silvia, la manda a saludar Pepe Cuevas. ¿No es hermano? ¿No es hermano? Ay, mi hija. ¿Dónde? Que salud es para él y para la cuñada. Dice Silvia que salud es para su hermano y para su cuñada. Ya dejen que se lo campan a nadie. No, vete ya, gordito, mira. Vete ya donde está tu silla. Cúrrele. Y pues ya aquí estamos. Y pues ya aquí estamos. Mamá, no te va a picar una abeja y anda ahí para el pastel. Sí. Felicidades para tu papá y para Chavin. Felicidades el padre. Oh, los manda a saludar Jesús Flores. También a ti, Chavin. Los manda a saludar. Felicidades, oye, Jesús. Felicidades. Jesús, a Rafa, a usted. Felicidades. Felicidades. Felicidades equipo por ser tan padres. Y mire, Rafa, aquí ya estamos. Dice Martínez, muy felicidades el padre para tu papá, Ramón. Y para todos los de allá, gracias. Saludos. Pa, Martínez, ¿dónde te manda a saludar? Dice que muchas felicidades. Igualmente, gracias. ¿Qué es lo que pasa? 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 Miren, agarren, eso ya está. ¡Ay, Lupilla! Aquí está Peirita y está Fabiola. Ando muy norteada yo ahora. Yo ando buscando acá a Silvia. ¿Dónde está allá? Es que siempre se pone aquí. Ahora le tocó el agua. Jaime, te mando a saludar Pepe Cuevas. Muchas gracias. Pues aquí está. El hermano de Silvia. El hermano de Silvia, saludo por parte mía. Y de Goyo, el zapatero. Saludos. Pues ya se están acabando aquí los ajos, miren. Ahora sí alcanzamos. Pa, ¿se grabamos ya el video? Tú ponte allá para que pide una, ¿verdad? También el en vivo ya de una vez. ¿Sí le pusiste filtro o no? No. Fue a llevar los cándices. Pues miren, ya el pastelito ya le partió el padre su primer pedacito, ¿verdad? Ajá, el señor cura. El señor cura. Ahora sí, Fabi. Pues amigos, ya se terminaron. Aquí los sándwiches y el agua almacen, muy poquitos, ¿verdad, pa? Ajá. Y pues vamos a ver otra vez las gracias a Pina, la que ya fue la que nos patrocinó el día de hoy. Gracias, papá. Gracias. Vamos a cantarle unas mañanitas por ahí a todos los papás que nos ven y muchas felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de los papás, se las cantamos a ti. Despierten, papás, despierten, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se meteó. Bueno, pues muchas felicidades, muchas felicidades por ahí a todos los papás y nos vemos. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos a todos. Saludos y no pasa nada. ¡Gracias!